¿Cómo se comportaron los diferentes rubros económicos del territorio durante el 2018? ¿Qué pudimos hacer en materia de inversiones, asistencia social, cultura e informatización de la sociedad? ¿Y cuánto resta por avanzar en esos derroteros? Fueron algunas de las aristas tratadas en este encuentro, en que los máximos dirigentes del partido y el poder popular en Granma reconocieron a más de una veintena de trabajadores, estudiantes, obreros, deportistas, instituciones, empresas, creadores e intelectuales destacados en su quehacer durante el 2018. Aquí trascendió que la provincia alcanza esta vez la mejor tasa de mortalidad infantil de su historia, con un indicador de 2,6 por cada mil nacidos vivos, en tanto se cumple el plan de producción de arroz previsto para el actual año. Nosotros tenemos que decir que en el 2018 se avanzó, pero se pudo avanzar más. Nos corresponde a todos conscientes de esta misión ser incondicionales a Fidel, ser incondicionales a Raúl, ser incondicionales a Díaz Canelo, tener la capacidad de trabajar en equipo, tener la capacidad de fomentar entusiasmo, motivación, confianza y seguridad en la victoria. El primer secretario del partido exhortó en sus palabras a convertir retos y dificultades en asuntos solubles tratados con eficacia, compromiso y sentido de pertenencia. En tanto, el auditorio conocía en la voz de su protagonista lo vivido durante los días difíciles de la batalla de Cangamba. Nada puede ser hoy más complejo que lo narrado por Peraza. Sentenció entonces el dirigente político para luego concluir. Se impone defender la unidad, que no es solo compartir el combate, es demostrar que si se puede, se pudo y se podrá. Habrá que volver siempre a la historia y al ejemplo de Fidel, añadió. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.